La bendición de Dios Los invito a todos ustedes a que ese Cristo que tocó e hizo hablar, también los haga hablar a ustedes, pero los haga hablar con bondad, los haga hablar con fe, los haga hablar con optimismo, los haga hablar con criterio y base. Estamos atravesando un momento extremadamente difícil. Estamos viviendo situaciones tremendamente injustas, un sector tremendamente antiperonista en la cual el trabajo como ordenador de la sociedad argentina no existe. Rucci peleó por el retorno de Juan Domingo Perón. Esto tiene que estar claro y no tiene que existir ningún tipo de duda. Y su asesinato fue contra ese proyecto de país. Gracias compañeros. Para finalizar, el secretario general de la Unión Obrera Montalúrgica, Antonio Caló. Un año más que venimos a hacer el merecido homenaje al petisodora gigante, a compañero Rucci. Yo hace 45 años que vengo aquí a la Chacarita, a hacerle el homenaje a nuestro querido compañero. 45 años. La otra vez cuando hicimos el homenaje al mandor, allá en junio, no hace mucho tiempo, estaban muchos compañeros aquí presentes. Bueno, dije que esto todavía no había empezado. Por esta política económica que lleva adelante el gobierno, seguro que no está a favor de los trabajadores. Por eso la CGT decretó el paro de 24 horas, que creo que no va a ser el último. Si no cambia el rumbo económico de este gobierno en beneficio de los trabajadores y en beneficio del pueblo. Recordar a Rucci para mí es muy importante. Cuando Rucci subió como secretario general en la CGT, yo estuve presente con el compañero Lorenzo. Cuando hizo el discurso dijo que la CGT volvió a ser peronista y está al servicio de Perón y al servicio del pueblo argentino. Esa es la historia que yo le quiero transmitir por los años que tengo dentro de la UOM. Y esa es la historia que todo el mundo tiene que tratar de contarles a sus compañeros, a sus hijos, cuál es la historia de Rucci dentro del movimiento obrero, dentro del peronismo. Dio la vida por los trabajadores, dio la vida por el movimiento obrero y dio la vida por el peronismo. Tratemos de estar los trabajadores, acá están todos los delegados de distintas sesionales. Tratemos de estar todos juntos. Son momentos difíciles que estamos viviendo. Vamos a ver cómo llevamos este problema adelante. Yo le puedo transmitir a los compañeros trabajadores y a los compañeros delegados que si la UOM tiene que salir a la calle a pelear los puestos de trabajo, él la va a salir a pelear. Gracias compañero. En nombre de sus familiares, su esposa, Secretariado Nacional, le agradecemos la presencia de todas las seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica que se han hecho presentes, como también a las organizaciones hermanas. Nos retiramos. Muchas gracias. 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 Gracias.